¿Qué es el Encuentro Arqueocesano de Infancia Misionera? El Encuentro Arqueocesano de Infancia Misionera se hizo el sábado 25 de mayo en la Casa de Encuentro Betel, que tenía un objetivo muy importante, trabajar en la dimensión de bautizados y enviados, tema propuesto por el Papa para este año, como preparación al Misionero Extraordinario, y formativo para ellos, trabajamos junto con la delegación de proyectos, el tema del buen trato a los niños y la ruta de atención. Se dividieron por equipos, está 110 personas que participaron en el encuentro y se trató de hacer de manera, con casos cotidianos, pues el trabajo que tiene un misionero en sus ambientes. La mayoría de las parroquias no tiene la infancia misionera y por eso quisiéramos que los párrocos y las instituciones se vincularan aquí a la delegación desde la curia para que nosotros trabajemos muy bien este trabajo de proceso de formación con los niños y adolescentes. Ellos tienen aquí una orientación muy importante, unos asesores que los quieren, que los acompañan, que los ayudan y los orientan. Creo que hay un trabajo interesante y últimamente se han motivado para vincularse con nosotros.